¿Nos presentamos? En realidad nosotros no, presentamos a nuestro invito. ¿Quién es este arquero que se destacó en la década de los 80? Te ayudamos, mide un metro ochenta, comenzó su carrera en Vélez. Con esta foto lo tenés que sacar. Sí, como dice la figurita, Julio César Falsioni, que en su juventud se destacaba bajo los tres palos, como lo mostró el día que le atajó dos penales seguidos a Atlético Nacional. Y el zorro que es Falsioni se la adivinó y fue tras ella y mantuvo el 0 a 0. Le pasó por debajo del cuerpo a Falsioni, pero reaccionó y garantizó otra vez al América en la copa. En Colombia lo apodaron el zorro. Fue pentacampeón local con un América de Cali que deslumbraba y que también tenía entre sus filas a Carlos Isquia, el Tigre Gareca y al paraguayo Roberto Cabáñez. América campeón, campeón América, Julio César Falsioni. Un hombre ducho, experimentado y de gran capacidad. Julio César Falsioni como arquero. Considero yo el mejor equipo de esa década, ¿no? El mejor equipo de la historia, no solo del club, sino del fútbol colombiano. En cuanto a... y de esa década del fútbol sudamericano. En donde consiguió ser pentacampeón en el fútbol local. Una marca histórica inigualable. Le faltó ganar la Libertadores. Tuvo tres finales entre el 85 y el 87. Pero el América no pudo. También fue el único que supo taparle dos penales a Diego Maradona. ¿Cómo se definirá como arquero? Serio, tranquilo, de buena ubicación. Sí, con poca espectacularidad. Estuvo cerca de ir al Mundial de Italia 90. Pero Bilardo lo recortó de la lista. Tras pasar por Gimnasio Vélez, optó por Once Caldas. Otra vez en Tierras Cafeteras para ponerle fin a su carrera en 1992. Recibí primero director técnico, después periodista deportivo. A pesar de ser nuestro colega, se inclinó por trabajar detrás de la línea de cal. Yo primero estaba en la tribuna, el viejo deportivo. Después fui jugador de bicicleta en inferiores. Después fui jugador profesional. Yo lo único que puedo decir es, gracias a Vélez por haberme formado como hombre y como profesional. Su cariño por el club de Liniers lo llevó a trabajar en inferiores. Tras varios interinatos, Falcioni fue nombrado oficialmente entrenador en 1999. Cumplió una etapa importante. Creo que dejó un plantel muy importante para la institución y esa es mi mayor satisfacción. Luego de dejar a Olimpo en primera, hizo su desembarco en Peña y Arenales allá por 2003. Bajo su conducción, clasificó al taladro a la Libertadores 2005, llevándolo hasta cuartos del final. Se fue, pero volvería. Tras sumar experiencia en Independiente Colón y Gimnasia, retornó al sur en 2009. Aparecieron las banderas en llenar agradecimiento para Julio César Falcioni. Miren la cantidad. El cariño de la gente de Banfield es enorme. No es para menos, ya que obtuvo la apertura 2009, única estrella en la historia profesional del club. Era su primer título como entrenador, lo que le significó ser el primer ex arquero en coronarse campeón en primera. Esa consagración, justo en la mítica bombonera, hizo parar las antenas de los dirigentes en Eises. Creo que es lo máximo que pueda aspirar cualquier técnico de fútbol. Falcioni reemplazó a Borgui en 2011 y su estadía en el club no fue del todo grata. Y comenzaremos haciendo mención a esto. Acostumbrado a jugar con el sistema 4-4-2, el DT no utilizó en todos sus partidos a Riquelme. Decisión que le generó malestar con los hinchas. Hace ocho meses Falcioni me hizo correr solo como un boludo acá, cuando jugamos con el Borgui. La gente pidió por Riquelme. Es un jugador muy importante, un hinchero de Boca, que yo respeto muchísimo y que nosotros valoramos muchísimo. Sin embargo, si se deja esto de lado, Falcioni fue récord en un Boca que desde su partida aún no pudo obtener un título. Somos campeones, somos los mejores, sin ninguna duda. Ganó en la apertura 2011 de punta a punta, con apenas seis tantos recibidos. La valla menos vencida en la historia de los torneos cortos y con 12 puntos de diferencia con respecto al subcampeón. Mantuvo a su equipo sin perder durante 36 encuentros y además se convirtió en el sexto entrenador en salir campeón de forma invicta en el país. Conseguimos tener el promedio histórico de menos goles en contra en ese equipo. Llegamos a estar 35 partidos invictos, ganamos la Copa Argentina invictos. Llegamos a la final de la Copa Libertadores y le faltó eso. Lo dice el propio Julio. Boca quedó en la puerta de sumar otra Libertadores. Felicitamos a Corinthians y el próximo entrenamiento es el día 16 a las 10 de la mañana. Unos meses después recuperó la sonrisa al quedarse con la primera edición de la Copa Argentina. La última estrella conseguida por el Club de la Ribera hasta aquí. Y no nos olvidemos que además supo ganar la River donde expresó sus sensaciones. Falcioni, ¿qué le parece este triunfo? Quisito, bárbaro. Polvo, polvo bárbaro. ¿Se escuchó? Sí. Falcioni es sincero al declarar y también demostró elegancia a la hora de eludir a la prensa. Esquema que gana, ¿se toca? Chao, hasta luego. ¿Un palpito, Julio? ¿Seguís o no? ¿Un palpito? Dicen que hay alerta. No solo en Boca. En todos lados donde dirigí me valoraron cuando ya no estaba. Reconoció el DT, que luego dirigió el Boys a la Católica de Chile hasta su presente en Quilmes. Estoy muy tranquilo con todo lo que hicimos dentro del fútbol. No tengo esas ambiciones que tienen otros de dirigir, ¿viste? Esta meta, tengo que dirigir la selección, tengo que dirigir esto. No, todo llegó porque hicimos bien las cosas. Y si las seguimos haciendo bien, seguramente seguirán llegando. Julio Falcioni, el emperador, con nosotros en Sporting. Y antes de que Julio Falcioni nos diga si le complace este resumen, que en realidad es un resumen basado en hechos que lo tuvieron a él como protagonista. Pero eso que aparecía en el final del informe. Claro, desde que Falcioni se fue de boca a boca no volvió a ser campeón. Y nunca quedó claro qué tan convencido estaba Angelici de que se fuera a Falcioni. Pero aprovechamos que está él con nosotros y le agradecemos por supuesto la presencia a esta hora. Gracias. Gracias por qué. Fabio Tocman. El resumen. De Fabio Tocman, el resumen. ¿Le tocarías algo al resumen ese o te parece un gusto? Cuando hacen un resumen es parte de lo que uno ha hecho y está bien. Le dijimos, no pongas el gol de Aguirre, lo único que te pido. Sí. ¿Es lo que más te duele de toda tu carrera de arquero? No, puede ser, es una de las cosas... Las tres finales de América nos golpearon bastante.